Moscú reportó una baja cercana al 13% en su tasa de criminalidad tradicional en lo que va del actual mes de abril, mientras la cometida a través de Internet se disparó, reportó la policía moscovita. Precisó que dicha tasa se ubicó en general en 12.8% por debajo de las cifras del 1 al 27 de abril de 2018, señaló el reporte policial. Los casos de agresión intencional se acercaron a un retroceso de casi la mitad con descenso del 42.3%, mientras que los robos retrocedieron 32.8%, pero el de asalto se desplomó 61.3%. En contraste, la tasa de crímenes cibernéticos se triplicó en lo que va de este mes, cuando los moscovitas han debido permanecer en sus casas debido al confinamiento para evitar la propagación de COVID-19.